Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a hablar sobre el subsidio por desempleo, una ayuda asistencial de 463,21 euros mensuales para este año 2022, a la que pueden acogerse personas que cumplen determinados requisitos. Los beneficiarios de este subsidio pueden ser personas que han agotado la prestación por desempleo contributivo al paro, pero sin embargo tienen cargas familiares, circunstancia que les permite acceder a este subsidio por desempleo. También pueden solicitarlo personas que, habiendo agotado la prestación por desempleo contributiva, no tienen cargas familiares, pero tienen 45 o más años, también pueden acceder al subsidio por desempleo. Igualmente, pueden solicitar el subsidio personas que no han cotizado lo suficiente para cobrar la prestación por desempleo contributiva, pero sí que han cotizado lo suficiente para cobrar el subsidio por desempleo. Pueden cobrar el subsidio especial para mayores de 52 años las personas que, teniendo esta edad, cumplan determinados requisitos. El otro día grabé un vídeo exclusivamente para explicar este subsidio para mayores de 52 años. Os dejo el enlace en la descripción de este vídeo, por si os interesa informaros con más detalle. Y, finalmente, citar otras circunstancias particulares que permiten acceder al subsidio por desempleo. Por ejemplo, emigrantes que fueron a trabajar al extranjero y han retornado a España. Si en el país en el que han trabajado existía un convenio por desempleo, pueden acogerse al subsidio por desempleo. También, personas que tenían reconocida una incapacidad permanente, pero les ha sido retirada debido a una revisión en la que el INSS ha considerado que existía mejoría o curación y, por ese motivo, pues les ha retirado la incapacidad y la pensión por incapacidad que estaban cobrando. Y ahora están en situación de desempleo, pues pueden solicitar igualmente el subsidio. Y también pueden solicitarlo personas que han sido libradas de prisión en determinadas circunstancias. En este vídeo voy a explicar requisitos generales y características generales del subsidio, la cuantía, cómo solicitarlo, etc. Si queréis informaros sobre los detalles para cada una de estas circunstancias que he comentado, voy a grabar un vídeo especial para cada uno de los casos que he comentado anteriormente y os dejo el enlace en la descripción de este vídeo para que podáis informaros con mayor detalle. Si os gustan mis vídeos y os sirven mis consejos, suscribíos a mi canal de YouTube y así continuaré creciendo. Empezando por la cuantía, este año 2022 se cobran 463 euros con 21 céntimos de subsidio. Es la cuantía equivalente al 80% del IPREM, del indicador público de la renta para efectos múltiples. Es el referente para el cálculo de las cuantías del subsidio. Este indicador se actualiza, normalmente cuando se actualizan los presupuestos generales del Estado, por lo tanto, cuando se aprueben los siguientes presupuestos, si el Gobierno actualiza el IPREM, se actualizará igualmente la cuantía del subsidio por desempleo. En cuanto a la duración del subsidio, cuánto tiempo se puede cobrar el subsidio, cuántos meses dura el subsidio, depende de las circunstancias que han dado origen a cobrarlo. Depende de si se tienen o no cargas familiares, depende de si se tienen más o menos de 45 años, depende de si se ha cobrado o no se ha cobrado la prestación por desempleo. Puede durar el subsidio desde 3 hasta 30 meses. Por lo tanto, si queréis conocer la duración exacta para vuestro caso concreto, dependiendo de vuestras circunstancias, os recomiendo que os vayáis a la descripción de este vídeo donde aparecen enlaces para cada uno de los casos que he comentado al principio. Y veis el vídeo o leéis el artículo que os enlazo en la descripción y conoceréis la duración de vuestro subsidio. En cuanto a los requisitos para acceder al subsidio, existen unos requisitos generales, que son los que voy a explicar en este vídeo, y unos requisitos específicos dependiendo de las circunstancias de cada persona que dan origen al derecho a cobrar el subsidio. Los requisitos generales son básicamente tres. Que se esté en situación de desempleo involuntario, es decir, no sería aceptable que un trabajador solicitase la baja voluntaria de un trabajo y posteriormente quisiese cobrar el subsidio por desempleo. El segundo requisito sería que se esté inscrito como demandante de empleo, lo cual exige además el compromiso de aceptar cualquier oferta de empleo adecuada a las circunstancias profesionales del interesado, del solicitante del subsidio, y participar en las acciones formativas de reciclaje profesional, etcétera, que ofrece el servicio público de empleo. Asimismo, mientras se esté cobrando el subsidio por desempleo, igualmente existe un compromiso de actividad de búsqueda activa de empleo y obligación de no rechazar ofertas de empleo que sean adecuadas a las circunstancias del beneficiario del subsidio. Y el tercer requisito sería carecer de rentas superiores al 75% del salario mínimo interprofesional. Hoy, mientras estoy grabando este vídeo, se ha acordado por el Gobierno elevar el salario mínimo interprofesional a 1.000 euros. Por lo tanto, este requisito sería no tener rentas superiores a 750 euros mensuales, rentas de prácticamente cualquier origen, desde salarios por empleos a tiempo parcial, pensiones por incapacidad permanente total, rentas de alquiler, etcétera. Prácticamente cualquier tipo de ingresos son computables para este requisito. No se deben superar ingresos superiores a 750 euros mensuales. Caso contrario, se deniega el subsidio por desempleo. Y, finalmente, queda explicar cómo se solicita el subsidio por desempleo. Existen, básicamente, tres formas de hacerlo. En cualquier caso, se presenta ante el SEPE, ante el Servicio Público de Empleo Estatal. Puede hacerse mediante su sede electrónica, su página web. Hay unos formularios que deben rellenarse y presentarse con certificado o firma digital. O incluso sin ella, existe la posibilidad de presentar un formulario de presolicitud que resuelve posteriormente un funcionario del SEPE. El otro día me sugirió un usuario de Laboroteca que grabase un videotutorial explicando paso a paso cómo solicitar el subsidio. Voy a hacerlo. Os dejo el enlace en la descripción de este mismo vídeo. La segunda posibilidad que tenéis es pedir una cita previa en una oficina presencial para que os atienda una persona de carne y hueso, como se ha hecho toda la vida. Y la tercera posibilidad es rellenar el formulario, adjuntar la documentación que se solicita en cada caso. Básicamente es el DNI, un documento donde aparezca el número de cuenta donde queréis cobrar el subsidio y el libro de familia en caso de que hayáis solicitado un subsidio por desempleo, por responsabilidades o cargas familiares. Todo ello se presenta a través de un registro del SEPE o un registro público al que tengáis acceso en vuestra comunidad autónoma, como por ejemplo la Comunidad Valenciana, el PROP, o también puede presentarse a través de cualquier oficina de correos mediante la modalidad de correo administrativo. Es otra opción que tiene un coste, evidentemente, pero que también es válida para presentar el subsidio por desempleo. Y esto es lo que quería explicar sobre el subsidio por desempleo, quiénes pueden acogerse al subsidio, cuáles son los requisitos generales y las características generales de este subsidio. Si necesitáis ampliar información para vuestro caso concreto, os recomiendo que vayáis a la descripción de este vídeo, donde os dejo enlaces en los cuales podéis encontrar información ajustada a vuestro caso particular. Y con esto me despido de vosotros, os invito a suscribiros a mi canal de YouTube y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.